Ya lo ves, se acabó Por tus mentiras, tus engaños Por la verdad que hay en tu amor Sufrirás, no sé bien Cuando nadie me indique Ese dolor que hay en tu ser Llorarás, no sé bien Y te atormentan por las noches Pero después de la fe Y entonces te vas a volver Y ya no se va a poder Porque ya no puedo en ti más venir Y es que ya Ya vengas a perder Y ya no se va a poder Y ya no se va a poder Y ya no puedo en ti más venir Y es que ya Y ya no se va a poder 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 Y ya no se va a poder